Es un acto de justicia el reencuentro de una familia con su tierra, con su hogar, con su patria y al mismo tiempo es el homenaje para una figura histórica como fue León y Rureta Goyena. El que era presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, le impuso la insignia de la orden de la República y hoy vuelve a su casa y lo hace con todos los honores de un alcalde. Las banderas ondean hoy a media hasta en el ayuntamiento de la ciudad porque León y Rureta Goyena es parte de nuestra historia pero es además un personaje político que representa la dignidad en la defensa de unas ideas. Gracias por ver el video.